Si estás buscando un flash, puede que este te interese. Este es el Godox V1S, una propuesta con un precio muy atractivo y que está disponible para diferentes cámaras, para cámaras de Sony, Canon, Nikon, etc. Así que si te parece, vamos a hablar qué es lo que ofrece, cómo es el producto en sí, qué es lo que incluye lo que es la caja y bueno, todos esos detallitos para que te ayuden a decidir si es o no lo que andabas buscando. Bueno, para empezar, el contenido que hay en la caja. Tenemos el flash, que es lo importante, un soporte para poderlo colocar en un trípode o simplemente en una mesa sin tener que estar colocado en la zapata de la propia cámara, un adaptador de corriente, un cable USB tipo C y una base para la batería. Una batería de litio que es, bueno, muy llamativa porque va justo aquí y simplemente si pulsamos en este botón vamos a poder sacarla para poder cargarla y queda el hueco completamente, bueno, visible, ¿no? Luego simplemente la colocamos y listo. Ya tendríamos el flash perfectamente, bueno, operativo, ¿no? O listo para trabajar. Por lo demás, a nivel de construcción, ofrece un acabado bastante sólido. Es cierto que se nota que es un producto fabricado en plástico, pero la sensación es buena. Además, es ligero, lo cual también es importante, sobre todo para cuando lo lleve un montado en la cámara. Y un detallito muy llamativo y muy interesante. Esta parte de aquí, del propio flash, es magnética, por lo que los diferentes accesorios que vende Godox se van a fijar mediante este sistema de imanes, lo cual facilita mucho su colocación, así como el intercambio para según el resultado que queramos obtener. Pero bueno, por lo demás, en la parte trasera está lo importante, que es la pantalla que nos permite visualizar los diferentes ajustes y todos estos botoncitos que nos permiten, pues eso, ¿no? Cambiar cada parámetro que permite modificar este flash. Pero antes de pasar a eso, un último detallito. Este flash, en particular, es para las cámaras de Sony, por lo cual la zapata está preparada para, bueno, comunicarse con las cámaras de Sony y poder controlar, sincronizarse, etcétera, sin que haya ningún tipo de problema. Y además la acogida es bastante llamativa, ya que simplemente tenemos que colocarlo sobre la zapata y girar esto de aquí. Se escuchará un clack y eso significa que el seguro está puesto para que el flash se quede perfectamente firme en lo que es la zapata de la cámara, del trípode, o allá donde lo pongamos. Para quitarlo, simplemente pulsamos el botoncito y giramos. Listo. Ya lo podemos sacar fácilmente. Bueno, la batería. La batería al 100% de carga y utilizando el 100% de la potencia del flash ofrece unos 480 disparos, más o menos. En función de la potencia, ajustes y demás, bueno, pues la autonomía puede que crezca un poquito más o puede que decrezca. Pero de partida creo que da suficiente para una sesión de foto habitual, ¿no? Por último, a nivel de diseño, lo que es el propio flash se puede vascular. Tiene diferentes ángulos para que lo podamos colocar en la posición que queramos para rebotar la luz según como más nos interese y convenga. Y sí, también podremos girarlo para tener todavía mayor control en el rebote de la luz. Pero bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Para encenderlo, simplemente en este botoncito subimos hacia arriba y se enciende. Empieza a parpadear la luz en rojo y cuando esté en verde es que ya está operativo. Ya vamos a poder disparar. Lo que es la carga de lo que es el flash es muy rápida, por lo cual nos permite una cadencia de disparo bastante alta. Bien, por defecto, de inicio, arranca en el modo TTL. A partir de aquí, tú lo vas a poder configurar en modo manual, donde tú vas a controlar todos y cada uno de los parámetros, ¿no? También tenemos la opción de activar una luz de modelaje. Simplemente pulsamos en el icono derecho de la ruleta y luego a continuación en el botón central para encender esta luz de modelaje. Una luz que se puede ajustar con diferentes potencias del 0 al 10. De forma que aquí sería la mínima potencia y esta sería la máxima potencia. Además, el flash se puede configurar como único o bien como un flash esclavo. Por ejemplo, si tenemos diferentes flash con los cuales vamos a trabajar, uno sería, digamos, el maestro y el resto de los que vayamos a configurar se podrían configurar como esclavo, ¿no? Más cosillas. También tenemos el zoom que va desde los 28 milímetros a los 105 milímetros y se puede ajustar de forma automática o de forma manual. Igualmente, simplemente le vamos a la opción de zoom y luego con la ruleta vamos girando para poder ajustar, como digo, a las diferentes distancias. 105, 80, 70, 50, 35 o 28 milímetros. Y luego la velocidad la podemos ajustar de forma muy precisa o con saltos unitario, ¿no? Por así decirlo. De forma que si le damos hacia arriba o hacia abajo vamos a pasar, por ejemplo, uno partido de 4, uno partido de 8, 16, 32 o bien con la ruleta si la giramos vamos a ver pequeños cambios incrementales. Y ahora si te parece algunos ejemplos de fotografías realizadas con este flash. En fin, básicamente este flash ofrece todo aquello que necesita un usuario profesional para sacar fotografías de la mejor forma posible cuando necesita un apoyo de una luz adicional, de una luz extra. Lo que lo diferencia del resto de opciones del mercado es el precio y pequeños detallitos como el tema de esta parte magnética del frontal, ¿no? Una propuesta que por relación calidad-precio está bastante bien y que te puede servir pues para mejorar en de esas situaciones donde necesitas pues eso, ¿no? Ese extra de luz. Así que nada, te dejamos un enlace abajo y ante cualquier duda ya sabes, entra en la página de Camaralia y allí podrás contactar con nosotros.